¿Atacará? ¿O no atacará? Ojalá, ojalá. Nairo Quintana, primer fin de semana en la montaña, en el Tour. ¿Cómo crees que va a ser la etapa de hoy? Bueno, hoy va a ser una etapa bastante difícil, llena de estrategias y de mucho castigo. Pero bueno, yo pienso que las diferencias serán muy pocas hoy y mañana será un día bastante duro. ¿Hoy reserváis entonces los favoritos? Bueno, vamos a ver qué día sale. Gracias. Sí, porque ha salido un día...